Mientras tanto me desvelo por vos Lleve tanto que no puedo volar Me cambiaron otra vez el lugar Era un día en particular No tenía más un padre Don't go, don't go, don't go Mientras tanto me lo Lleve tanto que no puedo volar Me cambiaron otra vez el lugar Era un día en particular No tenía más un padre No tenía más un padre No tenía más un padre